Vengo de la ciudad de Chiclayo, estamos en viaje turístico por fiestas patrias aquí en la ciudad de Cajamarca. Miren, nosotros hemos comprado nuestro pasaje para las 11 de la noche, pero resulta que aquí... ¿Cuántos días de anticipación? Sí, algunos pasajeros con varios días de anticipación, otros con uno o dos días. Y resulta que cuando hemos venido para acá, nuestro carro, que debe salir a las 11 de la noche, han vendido pasajes en un horario que ellos no está establecido en la empresa, a las 10 y media de la noche. Ahora, esas personas que también han sido engañadas, ya están arriba en el carro, que no quieren bajar. Y nosotros que estamos con nuestros niños, nuestros bebés, ¿dónde vamos a pasar la noche? Dicen que quieren darnos un carro que viene a las 3 de la mañana en Chiclayo y que se regresa enseguida. Y ese chofer va a estar cansado. ¿Cómo va a poder manejar? Lo que quieren ustedes es que se cumpla el horario y que viajen. Claro, el carro está allí. Y el carro está allí. Sino que ellos se han empecinado y que no nos quieren, no nos quieren hacer prevalecer nuestro derecho como ciudadanos. Ahorita son ya 11, 11 y 45. Estamos esperando aquí que nos dé solución. Luego viene una señora y ya dice que nos devuelvan nuestros pasajes. ¿Pero cómo va a ser eso posible? No puede hacer eso. Es un abuso, claro. Es una negligencia lo que se está haciendo. Y es una negligencia de la empresa que está vendiendo pasajes sabiendo que el problema que se va a ganar, que se viene. ¿No pueden mandarnos? Probablemente es la angurria de la empresa por querer ganar más. Claro, angurrientes, claro, la angurria. Si no por querer ganar más, como saben que hay mucha demanda, entonces dicen, ah, no, lo vendemos, los engañamos. Así ganamos más. Esa es la viveza. Claro, no están dando un buen trato al turista. Están dando una mala imagen. Un mal servicio. Nos dejan mal a Cajamarca. Claro, dejan mal a Cajamarca, que es tan bonita ciudad y tan rica historia que tiene este pueblo que busca justicia. Y seguimos con tanta injusticia. Miren acá. Diga, ¿qué empresa es para que se... Es la empresa de transportes, el CUMBE. Se hacen llamar la empresa de los grandes viajeros. El carro que está atrás es el carro que estaba para que salga a las 11 de la noche. Este carro ha estado acá casi desde las 8 de la noche preparado, listo para viajar. Está abastecido con gasolina, revisado y con dos choferes descansados. Ahora, nos dicen que esperemos hasta que el carro de Chiclayo esté saliendo a las 9 de la noche. De Chiclayo. Este carro que sale, llegará acá a las 3 y media, hasta que la gente se embarque, será a 4 de la mañana. A las 4 de la mañana nos quieren hacer viajar a nosotros, que debemos de salir a las 11 de la noche. ¿Su pasaje dice para la... Claro, nuestro pasaje está comprado con anticipación, desde el 27. Por ejemplo, mi pasaje y el de mi familia está comprado, ida y venida, desde el 27. Hay una señora que está reclamando adentro, que es el del pasaje de las 10 y media. Su pasaje lo ha comprado recién ayer. ¿Se da cuenta? La empresa, como ha visto que hay demanda de gente, ha dicho, vamos a hacer un grupo más de gente. Pero, ¿qué ha pasado? Que el carro que debería de salir a las 9 y media se ha malogrado. Entonces, en el carro, y como han visto que el carro que ha estado disponible ha sido el carro de las 11, han cogido el carro de las 11, que está preparado y listo para viajar a su hora de las 11, lo han hecho que suba el pasaje de las 9 y media y los pasajeros de las 10 y media. Cuando, si usted se acerca a la ventanilla de al fondo, no hay ningún pasaje que sale a las 10 y media. Las rutinas son 9 y media de la noche y 11 de la noche. Ahora, nos quieren mandar en un carro que viene con choferes cansados. Nos quieren mandar en un carro que no viene abastecido con gasolina. ¿Qué pasa? En este viaje de las 11 viene gente con criaturas. Hay una señora adentro que tiene un bebé que no tiene ni un año, tendrá 9 meses. ¿Cómo va a ser posible que nos hagan viajar en un carro que no está abastecido, que no está preparado? A eso nos vamos nosotros, que exponen nuestras vidas como si nosotros fuéramos un camión con animales. ¿Quién es el que hay aquí? La policía tiene todos los pasajeros para los niños. Fecha de emisión 25 de julio. ¿Cómo? Lo comprado, pasaje y la vuelta. ¿Lo mismo que salía a las 11? Y mi salida era 11 de la noche del día de hoy, día 29 de julio. He comprado desde el 25 de julio. Vamos a decirle a una empresa que con tanto tiempo, ellos hayan sacado un horario de 10 y media. Ese horario no figura en su itinerario. 10 y media y 10 y media. Ahí está la fe. ¿Dónde dice 10 y media? No hay 10 y media. No hay 10 y media. Hay horario de 11. ¿Por culpa del administrador? Del administrador. Porque están malogrando la imagen de todo Cajamarca. ¿Por qué son turistas? Claro, todos somos turistas. Es culpa del administrador. ¿Y cómo se llama el administrador? Por la ley. ¿Perdón? Por no prevenir. Por no prevenir. ¿Cómo se llama? Alex Burga. Alex Burga. Buenas. Buenas noches. Hay un problema, hay un problema con los, con la gente que está afuera. Sí, pues. Bájale la luz porque está oscura todo. Este, ¿ustedes no van a bajar? No. No. No va a bajar. Tenemos boletos de 10 y media. Nosotros no tenemos nada en contra de los pasajeros que son de las 11. 10 y media, 10 y media. Si no, el problema es de la empresa. La empresa. Por haber habilitado un carro que dicen que no es el horario. No, no, no tenemos la culpa ni ellos. Hay que hacer el horario. Si no, más de 50 boletos a las 10 y media. Así lo habíamos comprado hace una hora. Está marcando la hora. Dice 10 y media. Que la empresa solucione. Claro, la empresa es la que tiene que solucionar. Porque tiene un carro. No tenemos nada contra los pasajeros. Haremos lo que tenemos que hacer. Claro. Su denuncia ya ustedes salgan. Y con respecto a la reparación de lo que ya estamos con falta de una hora. Porque ellos mandan un carro, nos llevan dos, tres de la mañana. Y la reparación de nosotros del día laborable, de estadía. Que hemos gastado, porque no vamos a tener que quedar.